¿Alguna vez entraste a una galería? una gran galería, vamos a entrar a ver cómo nos vamos vamos a conocer una galería vemos que aquí hay un conjunto de piezas que están dispuestas para poder ser trabajadas en esta pared todavía no está culminado pero sigue adornándolo esto parece ser un dedo, un dedo muy grandote vamos a observar un poco más con el detalle, a ver cómo nos va observen ustedes, ustedes hola mis estimados, muchísimas gracias por continuar aquí, vamos a ver qué es lo que es esta gran galería está ubicada en Kautokeino, en la parte central de Noruega hay muchísimas cosas muy bonitas aquí, de diferente índole, collares, piezas especiales, un dominó como podemos ver ahí peluches y un montón de situaciones más tenemos una pequeña matrioshka, hay muchos objetos de valor aquí miren lo que acabo de encontrar, es una especie de cuernito, si yo pudiera tocar eso la gente se queda loca aquí miren ustedes, qué cosa más hermosa, todo esto tiene una apariencia bastante lujosa en verdad pero se ve muy chévere ok vemos más luces aquí, estoy cerca básicamente del mismo lugar si le damos una vuelta más ropa muchas más cosas justo es la escalera por la ventana aquí las cosas están como un poco mezcladitas pero se ven muy lindas miren estos utensilios si vemos un poco más de cerca nos damos cuenta que tienen un arte muy definido perforados, son ornamentales miren ustedes algunos vienen marcados con el precio pero están bastante lindos miremos este objeto se ve tremendamente hermoso está decorado con plumas wow es algo muy muy bello estamos básicamente en el mismo lugar solamente que todo está completamente cubierto con piezas artísticas miren ustedes todo continúa siendo más hermoso podríamos pasarnos horas hablando acerca de todo esto pero no estas piezas se ven bastante especiales miren ustedes son adornos de piezas de ajedrez pero se ven muy bonitos una reina un alfil supongo que esa es la torre pero no estoy muy seguro este podría ser un caballito no, el caballito está acá y un saludo y Estamos en el siguiente lado de la galería y se ve muy lindo Realmente es un trabajo muy bien logrado Todas las piezas tienen marcados un valor De cuánto podría costar Realmente está muy hermoso esto Hay mucho tapiz que tiene aspecto Persa Miren ustedes esto, se ve muy bonito Hay un estante de libros de aquí que también están adornados con muchas cosas Miren lo que encontré aquí Esto de aquí está muy grandote, miren ustedes Solamente para que nos demos cuenta de la inmensidad, está justo en la parte central Hasta las escaleras se ven muy adornadas ahí con todas las cosas colocadas Para poder ser vendidas Estoy justo por donde acabo de subir Nos dirigimos con cuidado Miren ustedes esto, se ve muy lindo Estas son velas según lo que puedo yo apreciar Están ordenadas de una forma que parece espiral Vamos a ver aquí los adornos en diferentes materiales En plata, en oro Todo esto se ve hermosamente bien Miren esto Tienen un acabado impresionante Fíjense en el detalle de esta gargantilla Me parece que estoy seguro Más adornos, más adornos Pien Don't para que tengas que llamar No, eso es un acabado No, solo está tan accepting No, no, no Pues nunca lo Estos adornos que están aquí son utilizados por la población Sami para adornar su ropa. Estos son muy característicos de los Gakti para las mujeres. Wow, se ven muy lujosos. Más adentro vemos un taller de producción donde se están realizando diferentes actividades relacionadas a la producción de este tipo de artesanías o arte incluso. Hay diferentes adornos de la cultura Sami, si podemos ver abajo. Son diferentes utensilios muy tradicionales de la cultura Sami también. Tiene engordamentos con huesos, con piel de animales. Vemos unos zapatos especiales, instrumentos, utensilios para la casa diaria. Unos zapatos Sami. Este es una... es como un sombrerito. Miren ustedes, al fondo hay unas fotografías antiguas, de los años 1800. Podemos ver que... Hay unas pinturas muy hermosas aquí, de diferente arte, con diferentes estilos, que remarcan la belleza artística y variada que existe en el lugar. Las paredes como están adornadas tienen relieves y también tienen cuadros especiales. Las paredes como están adornadas tienen culturas, pero también tienen herumlazadas. Observemos el detalle de estos elementos que constituyen un conjunto absoluto ahí. las paredes y el techo se ven también muy chéveres mira esta lámpara observemos con cuidado el detalle acabo de encontrar un piano en el lugar, pero bueno, parece que tenemos un poco de prohibiciones que nos impiden tocar algo ahí estamos muy bien muy bien, muy bien, continuando con el exploramiento de este sitio vemos que hay de todo un poco observemos con toda la calma se ven muy bonitas, muy bonitas pero vamos a ver algo que encontré aquí también encontré un gallo noruego o mejor dicho, un gallo sami se ve muy fuerte ese gallo miren ustedes ahí está, se le observa la cresta no sé si pueden ver bien con sus gallinas en sus dominios hay un video ilustrativo que muestra cómo se están desarrollando las piezas y aquí estoy yo en el lugar de nuevo esto me parece muy lindo vemos que todo en realidad está cubierto absolutamente todo las paredes una parte de los pisos también en donde se exhiben todos los materiales que existen aquí todas las obras de arte por eso es una galería el libro de visitas chicos, acabo de llegar a un lugar muy lindo así que voy a filmar el libro de visitas dicen que hoy es 19 vamos a utilizar el formato inti kondo ahí estoy inti kondo y voy a poner mi pequeña firma lo hemos logrado bueno, muchas gracias este ha sido el video de hoy hemos conocido esta galería muy hermosa si te gustó dale like suscríbete, comparte y por mi lado nos vemos chau 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 chau